Esta noche, vamos a cumbia A noche, despertemos Vamos chica bañeros Seguimos avanzando Todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, todos a gozar Y ahora, otro chico Vamos a recordar la música del señor Claudio Morán, ahora Con el grupo de los juniors, por supuesto, para que nos bailes hoy A noche, despertemos Vamos dice Los inalcanzables del sabor Puro inalcanzable, puro inalcanzable, puro inalcanzable, puro inalcanzable Agüe Ya llegó mi chamaco Otro chico más Mi chamaco Nacho En las leyendas de los éxitos Mi chamaco Nacho Agüe No miren atrás, miren al frente Llegan a sus padres Ahí están mueren las 27 En las leyendas de los 5 de mayo Ya estamos aquí Ya estamos aquí Incomparable Los inalcanzables del为io ¡Vamos! Los inalcanzables delfulfim Sin hombre, solo lo suena con el sugar Con Based ondogan滿 Puro cumbano, a huevo, a gritos de guerra Villanos, presentes hoy Rayito Pix, Iván, Fabián, Dani Ruegol Lali Carlitos, Neyo Trice, Alex Juárez Rayito Pix, ese huesito presente Puro villano, puro villano, puro villano Arriba y arriba, siempre parados, no quengados Por siempre somos, como respetados, los invisibles de los éxitos Venga para Puro, romántico y piqui Julio Ramírez, Bote y Abelito, Erick Aspar Claudio Eduardo, para Pecheca y Tampia Güero y Negro, Parchigo Sabo, Evo Ibiza Miguel y Jason, Cristian, Brian, Yankee, Viri Arias Enidivene, Mariel Presente Julio Ramírez, Julio Ramírez, Julio Ramírez, Julio Ramírez Gaudion showcase El puro villano, compadero de corazón El sacro de Bocanelas Puro compañero, puro compañero Es el elfequil Ezvay, como lo quiero mi niño Cumbandaloso Comparo Paranaceli Lupe, Yeye Las inalcanzables del sabor Y en Los Ángeles Para ir Una bala Un rosario Los banditos Es el éxito Ya llegamos Reyes del maldito imperio El Big Box Sonra Príncipe Diamante El Dippy Moki Marquito Guadito Mi Chamaco J.G. Dreamy Dreamy Jennifer Terco Emilio Bravo Feliz cumpleaños Hoy nos recordamos Mi hija de los hombres Capolín Bercho, Tristian Soy Vicky Para Cartoon y Cris Cruzino J.Zoni Bajando lo que faltaron Y esa noche Te soñé Muchos nos quieren De ver destruidos Y sus sueños lo han conseguido Siempre parados Villanos del Sabor Estamos presentes Todos mis chamacos La gente de Carrero Y yo no Más te amé Último agachito Paraceli Lupe Los inalcanzables del Sabor Los inalcanzables Agüeo Mi chamaco Uli Échale mi Uli Nos venimos a bailar Venimos a bailar Chingón de la noche Sonido comana El Nacho El Cuba El Teleproducción Mi chamaco Nacho Como el nero de corazón De cora, 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 cora Corazón Sonido concert Chupel en pichón Paísa La tormenta solidera Mi carnante Para Bebeto Para Bebeto Bebeto, 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 Bebeto Godinez Mi hija Dani Presente hoy Alejandro Milagy Ayoa Y Yesenia Feliz cumpleaños Las poderosas de la cumbia Agüeo Vienen detrás Los éxitos Vinente envidia Poderoso de la cumbia Ya estamos en tu camina La famosísima La mamasota Pura poderosa de la cumbia Cori Ana Y Ana Muñequita y linda Vinente y siempre Con cumana Gracias Pura poderosa Puro poderoso Pura poderosa Oscar Galáctico Carlos San Antonio Tlatengo Invencibles De los éxitos Yeah Bueno Por supuesto Que le damos Hoy más música Damas y caballeros Fuerte aplauso Para mi carnal Como regalo Por supuesto En su segundo aniversario El aplauso Que se escuche Vamos a encontrar A las tres A las tres Y que venga El fuerte aplauso Para mi carnal Produciendo Y por su respuesta Y por su respuesta Y trabajo Así es que El aplauso Que se escuche Le trajimos un regalo Desde Por supuesto Los estudios universales Carnalito Y no es lo que bailes Sino lo que Costó traerla Mi vieja aquí Parecía la India María Cuidando la bolsa Cuidando la bolsa De mandado Para poderte traer Tu donita Carnal Muchas gracias De verdad De Dios Ahí está Para que llegara Sin ningún resguño Ahí está Su donita De la ¿Y Homero? Bueno pues Muchas felicidades Dijo Que Dios se bendiga Que sigas Teniendo mucho éxito En tus eventos Porque si tienes éxito Nosotros tenemos trabajo Así que gracias De la gente De bailes Gente Momentos para bailar Aplauso Que se escuche